Fanáticos de los esports, la espera terminó y tenemos horarios para el regreso de la LLA. Tomen nota, la liga se va a jugar los sábados y los domingos en los horarios que aparecen acá abajo y la primera partida se disputará el 30 de enero. Como la salud de los jugadores y espectadores es la prioridad número uno, toda la fase de grupos se jugará online. Pero si las circunstancias lo permiten, los play-offs podrán disputarse dentro de nuestro estadio en la Ciudad de México. A cruzar los dedos y cuidarnos mucho, chicos, por favor. Y para vos, que no te perdés ningún detalle de nuestra liga, esta temporada vamos a estar llenos de recompensas exclusivas. Drops de nuestros sponsors que pueden ir desde suscripciones, productos y descuentos, hasta sorpresas exclusivas de nuestros equipos. Algunas recompensas serán masivas, pero otras se sortearán durante las transmisiones en vivo y solo algunos afortunados fanáticos podrán reclamarlas como suyas. Este año vamos en grande, amigos, con recompensas todo el año durante cada transmisión. Así que ahí hay una razón más para no perderse ni un minuto de todo lo que pasa en nuestra Liga Latinoamérica.